Bueno, mi hijo Ángel Gaona era periodista, dedicado por completo al periodismo, era su pasión. Desde niño, él agarraba casete y se ponía a grabar y se ponía a leer noticias. ¿Qué es la circunstancia de su muerte? Y más o menos dos semanas antes del asesinato, solo estaba mi esposa y yo, y él estaba viendo hacia la bahía. Se volteó después que habíamos cenado y se volteó y me dijo, me van a matar. ¿Qué es la circunstancia de su muerte? Y hay una duda en la cual por qué la policía y por qué el Ministerio Público no aceptaron que se hiciera un peritaje independiente del que ellos estaban presentando. Eso marca toda la duda y toda la desconfianza de nosotros como familiares. Yo pienso que algún día, algún día sabremos la verdad. Es lo que estamos esperando. Creemos en la justicia divina, creemos que Dios no va a permitir que nuestras canas bajen al sepulcro sin saber la verdad de todo esto. Es muy duro hablar de la situación como refugiado. Los alquileres de casa no se los quieren alquilar a nadie, tiene que ser un costarricense el que te quiera hacer el favor. En nuestro caso particular, gracias a Dios que el apoyo de los cristianos evangélicos, de la iglesia donde habíamos venido para ese seminario, en los días de abril, esa misma iglesia nos dio una invitación para tenernos por 30 días. Al ver que a los 30 días nosotros ya no pudimos regresar, fue cuando recrudeció más la situación en Nicaragua. Entonces, ya tuvimos que conseguir una casa de alquiler. Pero hemos buscado las maneras como, aparte de la ayuda de estos hermanos que no nos ha hecho falta el alimento, también hemos empezado a salir a la calle a trabajar. A la edad que tenemos, nunca pensamos que volveríamos como al principio de nuestra juventud. Pero hemos conseguido una empresa que nos ha brindado la oportunidad de trabajar, aunque somos extranjeros. Y estamos saliendo a vender a la calle, a vender utensilios de cocina para nosotros devengar algo para el gasto personal.